hola y bienvenidos al vídeo de compras de enero y febrero como siempre primero mostraré los cómics que más estoy disfrutando en este caso es sonic the hedgehog impostor síndrome este es el número 2 es una miniserie en donde introducen nuevos personajes la verdad es que la historia está muy buena la estoy disfrutando mucho incluso me estoy planteando en empezar a leer los cómics de sonic ya que estoy disfrutando lo bastante el dibujo me gustó o sea no es la gran cosa pero está bastante bien para lo que es sonic y les digo los personajes me están gustando mucho y bueno si son fans de sonic lo recomiendo mucho está muy bueno o al menos yo lo estoy disfrutando mucho al igual que este otro gunslinger spawn los números 3 y 4 también los compré obviamente no podían faltar y bueno las portadas son geniales la del 3 parece un anime y la 4 pues igual está genial y bueno la historia de este es muy buena al igual que el dibujo cheque en esto el dibujo es genial el diseño de los personajes o sea vean esto o sea esto será cancelable en otras editoriales y bueno la verdad es que gunslinger se está convirtiendo en mi espon favorito o sea se que no es un espon nuevo pero aquí todo matt farland está pues explorando más al personaje y la verdad es que lo está haciendo muy bien y bueno siguiendo con cosas de spawn también compre quienes a los números 5 y 6 igual las portadas están geniales este es más para los fans de antaño que le perdieron un poco el ido de spawn y bueno digamos que es para retomar esos o reintroducir a esos viejos lectores es que pues me incluyo en ese aspecto y bueno la verdad es muy bueno también tal vez el dibujo no es tan bueno como el de gunslinger o sea el dibujo también está muy bueno pero el de gunslinger es mejor y de hecho estoy disfrutando más gunslinger aunque les digo este no está nada mal y ya por último el último buen cómic de dc robin de yosha williamson los números 9 10 y el anual la portada del anual me encantó y bueno este les digo este es el último buen cómic de dc es muy shonen los personajes están muy bien escritos los personajes nuevos que presenta aquí yosha williamson como frat en la que viene a ser pues el interés amoroso o el nuevo interés amoroso de robin me encanta su poder es genial o sea frat en es esta chica de aquí el personaje es genial lástima que seguramente dc pues lo va a dejar en el olvido aún así lo estoy disfrutando mucho y esperemos a ver cómo continúa y bueno este esos fueron los cómics que más disfruté en estos meses ahora pasamos con manga empezando con las compras en inglés en este caso kirby manga manía este es publicado por bis media de este ya tengo una reseña en el canal así es que pues si quieren verla pues vayan y véanla igual bueno aquí se los muestro la edición está muy bien sólo hay pequeños detallitos que pues pueden ver la reseña para que se den un también compré my dress darling este es de square enix también en inglés esta edición viene aquí con su página color cosa muy rara en las ediciones en inglés a menos que sea como edición muy especial y bueno de este ya tengo una reseña en el canal si les interesa saber más de la edición o ver mejor cómo es pues vayan y ver y bueno esas fueron mis compras en inglés ahora pasemos con panini empezando con su primer cómic coreano publicado aquí en méxico este no es el primer cómic coreano que se publica aquí en méxico pero bueno es el primero que publica panini en la edición está ok pero no creo seguirlo la verdad o sea si bien la historia me gustó y todo eso tengo interés en otras historias y la verdad está difícil seguir ya muchos mangas cómics y todo eso así es que lo dejaré de seguir al igual que este otro tokyo revengers igual es un manga que me gusta que me parece entretenido pero la verdad no creo seguirlo o sea tengo como les digo interés en otros mangas y ya es muy difícil seguir tantos y aparte este siento que ya será algo de más a menos esa es mi opinión así es que pues no quiero seguirlo y bueno ahora si pasemos con las que si pienso seguir que es por ejemplo chainsaw man el tomo 7 este manga es genial la historia está muy buena los personajes son geniales me encanta la narrativa aquí del autor bueno creo que desde firepunch su narrativa era muy ágil es muy rápido el autor o sea te presenta personajes y pum 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 va muy rápido su narrativa es una narrativa pues más juvenil yo creo por decirlo de alguna forma o sea si lo comparo con una mangas clásicos su narrativa es mucho más veloz y bueno aún así prefiero por ejemplo este manga para mí spy family es de los mejores mangas que se están publicando actualmente es súper divertido los personajes me encantan la historia está genial tiene mensajes muy buenos también o sea es un manga buenísimo y bueno ya va a salir de anime así es que pues denle una oportunidad ya sea al anime o al manga va a valer mucho la pena también por fin pude conseguir vistas el volumen 16 este estaba como que agotado algo así bueno el punto es que no lo puede conseguir pero bueno ya por fin lo tengo entre mis manos espero ponerme al corriente pronto ya que vistas es un manga que me encanta y bueno está casi por terminar aquí en méxico la publicación y bueno también conseguí los tomos 4 y 5 de hell's paradise un manga buenísimo en estos tomos pasan muchísimas cosas estoy pensando hacer una mini reseña aunque sea de los primeros cinco tomos aunque tengo tantas reseñas y vídeos que quiero hacer así que pues no sé para cuándo en fin si no lo ha habido se lo recomiendo mucho es muy bueno aparte el dibujo del autor es genial así es que vale mucho la pena también igual está por salir el anime y bueno obviamente también conseguí claymore los volúmenes 9 y 10 igual un manga genial si sólo han visto el anime les recomiendo muchísimo el manga es mucho mejor la historia los personajes el dibujo todo es mejor en el manga así es que les digo si no han visto digo si no han leído el manga y sólo han visto el anime tienen que leer si o si el manga se ven esto es muy bueno y bueno siguiendo aquí con compras de manga también obviamente compré los tomos 14 y 15 de yujutsu kaisen para mi gusto el mejor manga actualmente publicándose en la shonen yo claro de los mangas como nuevos entre comillas porque pues ahí está one piece y otros mangas pero por ejemplo para mí es mejor que my hero academia o no sé incluso me parece que es mejor manga que demon stranger en fin seguimos en el arco de shibuya y igual pasan muchísimas cosas este es un manga buenísimo que igual recomiendo mucho si no lo han leído pues ya saben pues vaya mi grado y bueno continuando con compras de manga va que monogatari tomos 8 y 9 un manga genial con arte hermoso de upgrade ojalá panini se anime a publicar pues otros mangas de este autor aunque sea las novelas de inicio si no saben esto el arte es hermoso aunque bueno lo más probable que publiquen más mangas de upgrade que novelas de inicio si en fin por favor panini pública tenju tenju o erijira aunque sea y bueno igual se los recomiendo mucho este manga es muy bueno y continuando aquí con compras de manga obviamente no podía faltar dorohidoro los tomos 4 5 y 6 al principio si bien la edición como que pues no me parece del todo buena ahora creo que la estoy apreciando cada vez más la verdad es que la edición está muy bien sólo el detalle del formato era lo que no me gustaba pero pues ya me estoy acostumbrando y creo que la edición pues no está nada mal sólo ese detalle del formato pero igual no es para tanto como les digo igualmente lo importante pues es la historia el manga de dorohidoro es muy bueno al igual que este otro hanakukun me compre los tomos 10 y 11 este manga es muy bueno aunque la verdad este nuevo arco al principio pues no me parecía tan interesante como los anteriores pero ya aquí mejora muchísimo pasa muchas cosas igual que me encantaron si no están leyendo hanakukun se lo recomiendo mucho igual hay un anime también muy recomendable y bueno personalmente les digo lo recomiendo mucho y bueno siguiendo aquí con compras de manga obviamente me hice de shaman king aunque pues estoy algo atrasado aunque este por otros motivos no porque no pudiera conseguir el tomo 13 pero bueno en fin ya lo tengo y faltan solo bueno a mí me faltan cuatro tomos para terminarlo y el mes que viene sale el último tomo y bueno espero pues comprar lo que me falta pronto igual este manga es muy bueno muy recomendable shaman king si no lo he leído igual se lo recomiendo mucho o pueden ver el anime también está muy bueno ya sea la nueva versión o la antiguo y ya por último y yo acusó los tomos 10 y 11 aquí pues primero de hecho había comprado el 11 lo empecé a leer y dije un momento no entiendo qué está pasando y pues me di cuenta que no había comprado el 10 y pues fui y lo compré y ya por fin los tengo son 10 y 11 o sea no me había dado cuenta que me faltaba el 10 pero bueno ya lo tengo por fin igual este manga es muy bueno un shonen clásico genial con arte hermoso y historia genial y bueno estas fueron las compras de manga de los meses enero y febrero por último pues me compré un xbox series s por este hermoso juegazo lo voy empezando que lo llevo como unas 23 horas más o menos pero pues me está encantando el arte es hermoso y esta imagen esta parte del juego pues no pueden negarme que es un tributo a que a menos eso yo creo que así igual también tengo el game pass pero pues estoy jugando ahorita el de rick y bueno esto fue todo por el vídeo ya saben que si les gustó todo esto dejen un like suscríbanse comenten compartan y todo eso este fue blue cat nos vemos